El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Visión de Jesús. Jesús, el poder y el camino que necesitamos. ¿Cómo está tu visión? ¿Qué tan bien tú ves? ¿Has estado en una cita con un oftalmólogo? ¿O alguien te ha dado un comentario de tu visión? Hay personas que dan comentarios de mi visión. Cuando yo estoy jugando golf, yo puedo estar detrás de alguien, y alguien está jugando el golf, y hay personas que no tienen buena visión, y dicen, no sé dónde se fue la pelota. Y yo como estoy a un lado, yo les digo, mira, se fue para este lado, como dos pies para este lado, a la derecha de aquel árbol. Y luego me miran y me dicen, wow, cómo tienes buena visión. Y yo les digo, no, no tengo buena visión. ¿Notas algo? Estoy usando lentes. No tengo buena visión, pero tengo un buen oftalmólogo. Tengo un buen doctor. Porque si yo me quito estos lentes, no miraría dónde se fue la pelota, igual como quizás tú. Pero cuando me pongo dos lentes, tengo una buena visión. Y como hemos estado mirando el libro de Hebreos, tenemos que ver una visión de Jesús. Es un tiempo donde tenemos que mirar la visión de Jesús en mejor claridad. En el libro de Hebreos, es como un lente donde tú puedes ver la visión de Jesús. Es como nuestros ojos. Muchas veces no puedes ver a Jesús, pero cuando tú estás en Hebreos, tú puedes mirar la visión de Jesús. En estas semanas pasadas hemos mirado nosotros acerca de personas que, como han estado en el pasado, que esas personas se han alejado un poco de Jesús. Pero el libro de Hebreos dice, no, espera, mira esta visión de Jesús para que tú no te vayas. Jesús quiere que tú lo busques a Él de una más compasión. Y de la misma manera que Hebreos te dice, en aquel tiempo te dice de esta manera, en esta manera también hay retos económicos, físicos. Y en aquel tiempo había muchos retos. Y pues es el mismo tiempo de ahorita. Si tú tienes una manera difícil de mirar a Jesús con claridad, Dios te da a través de Hebreos una visión para que tú lo mires a Jesús. Y yo te quiero retar que abras el libro de Hebreos cuando tú te sientas de una manera de buscar a Jesús. En el libro de Hebreos, y tú lo miras, lo lees, vas a mirar una manera con unos lentes de mirar a Jesús. Él es Dios en nosotros, Dios todopoderoso con nosotros. ¿Eso cambiaría tu manera de pensar, tu perspectiva? Claro que sí, porque te transforma. No estás solo. El mundo no está fuera de control. Dios está contigo. Agarra esa visión de Hebreos. Tienes que entender que Jesucristo no es el sumo sacerdote, es el sumo sacerdote tuyo. Tú literalmente, de manera espiritual, puedes caminar en el mundo y puedes estar en la presencia de Dios todopoderoso. No necesitas un pastor o un padre para que pueda mirar o hacer mirar tus pecados. Tú puedes. Jesús Cristo puede perdonar tus pecados porque es el sumo sacerdote. Tú tienes un acceso total al todopoderoso. Es una visión de Jesús. Él es todo. Cuando tú lees el libro de Hebreos, a través de esa visión de Jesús, es el lente. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él tiene misericordia en nosotros. Eso debe de cambiar tu perspectiva. Los pecados son quitados, son lavados. Estar frente a la presencia de Dios, si que no te juzgue, eso no cambiaría tu perspectiva. Oh, es que yo tengo un día muy difícil, una semana, un mes muy difícil, seis meses muy difíciles. Sí, muchos de nosotros tenemos eso. Pero Jesucristo, con su lente, Él, Él como es el Cordero de Dios, Él te quita todos esos pecados. Emanuel, que está con nosotros, el Cordero de Dios, Él es nuestra esperanza, nuestra fe. La semana pasada estuvimos mirando la visión de otras personas que estuvieron siguiendo a Jesús y nos inspiraron a seguirlo. Y ustedes saben que cuando yo me quito mis lentes, no miro las cosas tan claras. Pero cuando miro este libro con las lentes de escritura, no miro muy bien todo claridad, pero cuando ya empiezo a ver en Hebreos, yo tengo una visión clara de Jesús. La visión de Jesús, la visión de Jesús, donde yo miro la claridad, donde nos cambian nuestras vidas. Y cuando estamos en Hebreos, en el capítulo 2 y el capítulo 13, de repente miramos cómo seguir a Jesús y podemos ver qué es lo que va, dónde va. Entonces, en el libro de Hebreos, nos dice que vayamos y nos acerquemos a Él, nos invita a acercarnos a Él. Una visión clara de seguirlo. Él nos quiere que nos acerquemos a Él. Si tú lo miras a Él como es, tú miras cómo está. Mira, escucha estas palabras en Hebreos 12. Si tú tienes alguna aplicación o la Biblia, Hebreos 12, en el versículo 22. Quiero que tú escuches cómo está la invitación para ti de Jesucristo. Y cuando tú lo mires a Jesús, no vas a correr de Él, sino al contrario, vas a buscarlo a Él. Hebreos 12, en el versículo 22. Pero el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Todo eso está en Hebreos, celebrando el pasado y las mejores maneras ahora hacia adelante. Y luego miren el versículo 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconvivible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en esta foto que tú estás mirando, no es para causarte miedo, para que te vayas. Tú miras el poder de Dios, porque tú lo miras a Él y Él hizo todo. Él mantiene todo. Y Él manda en todo el universo. El testamento viejo, cuando venías a acercarse a Dios, ellos en algunos casos se paraban para llegar al monte, y les decían, mira, guarda tu distancia, no dejes que los animales suban al monte, porque la presencia de Dios es tan fuerte, tan poderosa. Pero ahora cuando tú llegas a Jesús, a través de la visión de Jesús, ya no hay manera de que tú te detengas, sino tú debes ir a Él. Y Él te da el poder para que vivas con Él, porque Él te transforma. Aquí está una pregunta para ti. Cuando veas a Jesús, ¿te acercarías más a Él? Espero que en estas cinco semanas, la visión de Jesús, Dios contigo, Él es el gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios que perdona tus pecados, que quita tus pecados, y que tú tengas esta visión donde tú reflexiones, y que tú te acerques más a Él, que te acerques más a Él, porque es lo que Él quiere. Él dio la vida, y hizo el camino para que tú sigas y lo busques a Él. Imagínate y piensa quién es Él, Él lo que hizo por ti, porque Él está dentro de ti. Y Él nos invita a que nos acerquemos más a Él, al Padre, ese acercamiento que quiere Él, que tengamos para ti y para mí. Y por eso Él dio su vida, y resucitó otra vez. Y tú tienes que pensar, ¿qué puedo hacer para acercarme más a Dios y a Jesús? ¿Qué puedo hacer? Y si tú te acercas y si tú te alejas de Él, regrésate a ver Hebreos, a leer la palabra de Él, donde el enemigo quizás te dice cosas, y te dice, Dios está enojado contigo, Él te va a juzgar, te quiere destruir. Y no, Dios es bueno. Él nos perdona nuestros pecados. Sabemos que pecamos, pero a través de Jesús nos limpia nuestros pecados. Una visión clara de Jesús, una vida posible, nos guía a una mejor vida posible. Si tú quieres la mejor vida que tú quieras tener, tienes que tener una visión clara a Él y síguelo a Él. Mira, no estoy diciendo que va a ser la mejor vida que vayas a tener. Eso no es verdad. Seguir a Jesús, nos va a causar que sacrifiquemos, que nos, por ejemplo, que nos tengamos que perdonar a los enemigos, los que nos hicieron mal, pero, pero sí va a ser la mejor manera de vivir. Y cuando tú tienes una visión de Él, puedes caminar en esta vida y pensar en lo más bonito que puedas imaginarte en tu vida. Quiero que tú te imagines de la manera, si las personas vivieran de esta manera, te quiero invitar a que pienses de esta manera. Como cristianos, si viviéramos esta manera, como nos dice Hebreos capítulo 13, de todas esas visiones que han tenido antes, sí, estaban muy bien del tiempo de antes, pero ahora estamos mejor y mejor y superior de la manera que podemos ver a Jesús y ahora vivir y estar con Él. Entonces quiero que tú te imagines cómo Hebreos 13 es tan extraordinario y cómo tú puedes mirar y decir, esto no es posible. Yo tuve una experiencia hace muchos años atrás donde yo quería invitar a unas personas a que soñaran así y se imaginaran de las cosas que pudiera hacer mejor en ese tiempo. Yo estaba en Suicero, en Suecia, como duré como 10 años yendo cada año y había un centro de grupos de iglesias que estaban haciendo ministerios muy fantásticos. Tuve una oportunidad de estar con tres personas de otras partes. No eran cristianos. Ellos también estaban haciendo, eran ministros de global, donde estaba de diferentes partes del mundo. Y esas tres personas que estaba yo también cenando con mis amigos, estuvimos en ese mundo y estábamos peleando acerca en el tiempo cuando estaba el SIDA. Y yo quiero decirles a ustedes, yo quería, yo tenía, estaba cenando, pero yo quería hacerles unas preguntas a ellos tres. Y yo tenía este pensamiento, estuve orando para hacer esto, pero yo le quería preguntar a él que si, si siguiéramos lo que dice Hebreos, ¿cambiaría el mundo? Entonces yo les dije a ellos una pregunta y me dijeron sí. Yo les dije, si todas estas personas en el mundo, seguiríamos las guías de Dios, de cómo vivir, si todos en el mundo no dañaran sus cuerpos, por a través de las abujas, o esas personas que estuvieran sexualmente activas, estuvieran con hombre y mujer en un matrimonio, y estuvieran juntos, y seguirían las reglas de Dios con sus cuerpos, ¿tú crees que esto cambiaría? ¿qué tanto cambiaría el SIDA para irse? Entonces cada de ellos dijeron, no, eso no es posible, eso nunca pasaría. Y yo les dije, yo sé que no es posible, yo sé que nunca pasaría, pero yo te pregunto, pero si se pudiera, si todo ser humano pudiera vivir con lo que Dios quiere, yo quisiera que ellos dijeran, es la mejor manera de vivir si sigues a Dios, pero yo sé que nunca iba a pasar, les dije, pero tú te imaginas, ¿qué pasaría? Ellos no querían contestarme, entonces yo les dije finalmente, ok, mira, te estoy haciendo una pregunta muy, muy, muy importante, yo sé que nunca pasaría, yo sé como pastor, yo sé que el mundo está quebrado, hay mucho pecado, pero, pero ¿qué tal? ¿qué tal si todos siguieran las reglas en hebreos? Si todos siguiéramos las guías acerca de lo del SIDA, ¿tú crees que esto se podía ir? Y uno de ellos voluntariamente y brevemente dijo, como una generación tardaría. Y yo le dije, gracias. Eso fue mi, eso es lo que yo pensé, pero yo quería oír de ellos, pero me volvió a decir, pero eso nunca pasaría. Y yo le dije, yo sé que eso no pasaría. So, yo quiero compartirles a ustedes que en Hebreos 13, ¿qué es lo que, cómo, cómo se miraría el mundo si todos los cristianos camináramos con la visión de Jesús y vivir la vida que Dios quiere? Y yo quiero que en tu mente, no quiero que tú pienses, oh, eso no pasaría, o ni los cristianos harían eso. Yo te entiendo. yo solo quiero que de seis a siete minutos, imagínate, si, si cada, cada seguidor de Jesús caminara en el camino de Jesús, ¿qué diferenciaría en este mundo? ¿qué poder en este mundo haría? Porque mira, porque no me puedo imaginar cada ser humano siga el camino de Dios, en el poder de Dios, con su espíritu. No tenemos la fuerza sin Jesús para seguirlo, pero si tú sigues a Jesús, tú puedes caminar en el camino, te arrepientes de tus pecados, y tú lo sigues a Él. Yo quiero que te pongas un poco loco en pensamientos conmigo y que te imagines un mundo donde los millones y millones de cristianos vivieran de esta manera como Hebreos nos dice. Si tú tienes una Biblia, ábrela en el capítulo 13 de Hebreos, o una aplicación para que tú mires esto. Esto es lo que, esta es una visión de tenerlo y de caminar a la manera de Jesús. Mira, Hebreos 13, 1, en el versículo 1 nos dice, nos amamos unos a otros. Imagínate que cada ser humano en el mundo que ame a Dios, a Jesús, y que nos ame uno a otro, y dice amor uno a otro, ¿a quién? Pues a todo mundo. Eso cambiará las relaciones. En el versículo 2, mostramos hospitalidad libremente. Imagínate como cristiano que abres tu corazón, tu casa, tus recursos, tu hospitalidad, como lo hacían en el tiempo, de antes. Y ahora, en estos momentos, también tenemos hasta miedo, cerramos las puertas y empujamos a gente que se vaya. Eso, eso no sería hospitalidad. El número 3 de Hebreos dice, nos preocupamos por los que están en la prisión. Imagínate que los cristianos digan, yo sé que hay gente en la prisión, y a lo mejor están las personas que están mal, pero hay otras personas que hicieron algo, hicieron decisiones malas, pero dices tú, de todos modos los voy a amar, los voy a servir. Y saben que nosotros aquí en Shoreline, tenemos mujeres que van con las mujeres a las prisiones, a compartir el amor de Jesús. Imagínate, si los cristianos respondieran a estas llamadas de Jesús. En el versículo, en el Hebreos 13, 3 también dice, apoyemos a los maltratados. Mira a este grupo de personas que están, estas personas que las están tratadas mal, están olvidadas, son marginizadas, son perjudicadas, son dañadas. ¿Cómo puedes apoyarlas? Con el amor de Jesús. ¿A poco no haría eso un cambio en el mundo? Mira todos estos casos, cómo pueden cambiar, estar en tu mente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si miles, miles de personas en Monterrey, que aman a Jesús, que vienen a Shoreline, o a Calvary Church, o a otras, o a Cypress Church, o a otras iglesias de Monterrey, vivieran de esta manera? Y en el versículo 4, nos han dicho, el matrimonio es honrado y fidelidad sexual. ¿Te imaginas que cada cristiano, cada esposo, honra a su esposa y la honra como una mujer de Dios? La respeta. Él es fiel físicamente y él es fiel emocionalmente. Y que esa unión de hombre y mujer que se honran, y esa esposa que honra a su esposo, que él es fiel a él, fiel en sus acciones, en su corazón, en sus palabras. ¿Te imaginas cómo el mundo se miraría a estos matrimonios? La gente dijera, yo quiero eso. Yo daría todo por tener algo así. No que seas persona que brinca de cama a cama, de experiencia a experiencia, de aplicación a aplicación, de llenarse sexualmente de alguna manera. y de esta manera miran a una pareja que se aman, que se levantan junto a los dos de la mañana, y esa persona dice, yo quiero algo así. Yo quiero levantarme con una persona que me ame y no levantarme que esa persona ya no está, que no la conozco, ni sabe cómo me llamo, ni cómo se llama. Entonces tú puedes hacer esas personas que aman a Jesús, acércate a Él, donde Él te pueda ayudar a amar a tu pareja. Y el versículo 5, no tener amor al dinero. Y te imaginas que cada cristiano, no quiere decir que no trabajes y ganes más, pero que no tengas amor al dinero. Y donde tú estés, dale gracias a Él. Si tengo más, es para ti. Si tengo menos, lo voy a usar para ti. Si cada cristiano hiciera eso, de dar un mensaje al mundo. El versículo 7, los líderes eran recordados y honrados. Imagínate que cada cristiano, cada persona cristiana le puede decir a un líder, ¿cómo te puedo honrar? Cada maestro de la escuela, ¿cómo te puedo honrar en la comunidad? Cada persona que está al frente de que nos está protegiendo, ¿cómo lo puedes honrar? Hacer con las personas que están en la comunidad, cerca de ellas. Eso es algo que se puede dar. Los líderes que están, tienes que honrar también. Aún así, aunque tú no estés de acuerdo con ellos, realmente no estamos de acuerdo con mucha gente, pero es una manera de honrar, porque eso es lo que nos dice Hebreos. No lo puedes hacer si no tienes la presencia de Jesús o la visión de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. En el versículo 9, nuestra doctrina es pura, y dice la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, la honro, yo sé que a veces me reta, y esos son mis deseos, pero cuando tengo deseos y la Biblia me confronta, entonces me enseña, y tú haces las cosas bien. Eso es un mensaje. Y tú no quitas una página y la rompes, y dices, esto no me gusta, esto no lo quiero, esto lo ignoro. No, tú tienes que seguir lo que te dice el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 15 de Hebreos 13, dice, levantémonos adorando frecuentemente. ¿Tú imaginas que cada cristiano se mueva a adorar a Dios constantemente? En el versículo 16, todos hacemos el bien. Estamos también a compartir el versículo 17, el 18, oramos con fe y pasión. Y tú te imaginas que si tú pones todo esto junto, y tú puedes mirar, yo he puesto mirando toda esta lista, toda esta lista de Hebreos 13, yo creo que tú te imagines en una comunidad como Monterrey y cualquier parte del mundo, cualquier seguidor de Jesús, que tenga una visión clara, escuchar a todo lo que Hebreos 13 dice, la hospitalidad, todo lo que dice de los matrimonios, todo, toda esta lista nos guiará en nuestras vidas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo Dios nos transformaría en nuestras vidas? ¿Cómo seríamos testimonios para el mundo fuera algo que no lo puedes negar? Es puro. Y tú no lo ibas a seguirlo. Y tú vas a seguir adelante. Te iba a transformar. Pero yo sé que puedes pensar lo mismo que fue en la manera de esas personas cuando estaban en el restaurante en Suecia, muchos años atrás, pero eso nunca pasaría. No es posible. y no nomás porque no podemos vivir esto perfectamente, eso no quiere decir que no luchemos para hacer esto. Esa es la visión de Jesús. Cuando tú miras esto, tienes la visión de Jesús y lo haces, todo cambia porque Él te da el camino y te da el poder. Entonces Jesús, Él es el poder. Cuando tú caminas, nos libera adorar íntimamente porque Él nos invita a acercarnos. Si tú quieres acercarte más en alabanza a Él y caminar con Él, Él nos invita y versículo 12 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada en el temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor. alaba con pasión. ¿Cómo lo haces? Yo quiero que tú dobles rodillas. Es algo tan importante de someterte a Él cuando estás en rodillas. Si no puedes, si puedes, pon tu cabeza en el piso y ponte en un cuarto donde no esté en tu familia, donde tú estés ahí. Y si no puedes hacer eso, acuéstate de espaldas en tu cama y adora a Dios. Y tú puedes adorar a Dios expuesto en su presencia y glorifícalo. Y donde tú estés solo y tú escuchas la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, mira, esto no está bien, lo que estás haciendo, no vayas en esta relación, está mal, sigue lo que Dios te dice. y aprende a adorar con libertad. No te detengas. Cuando estés solo, quizás estás manejando, quizás estás adorando allí o quizás estás adorándolo. Cuando estés junto con las personas que están adorándolo, quizás estés en tu sala o estés aquí en la iglesia, pero no te detengas. Cuando tú tienes a Jesús, Él te da el poder. Él es el poder. Nos muestra un estilo de vida y un camino que podemos seguir con fuerza. Tienes esa visión de Jesús y tú sabes el camino y el poder del Espíritu. Tú puedes caminar. Mira Hebreos 13, 15, 16. Así que ofrezcamos quintunamente a Dios por medio de Jesucristo. Un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí está una pregunta para ti. ¿Cómo puede la adoración transformar sus acciones para la gloria de Dios? Tienes que entender que la adoración te transforma. La adoración es estar en la presencia, pero cuando tú estás en adoración constantemente, algo pasa en ti. Mira, algo que aprendí yo en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas los golpearon, los metieron a la cárcel, y si ustedes saben la historia, en medio de la noche, ya los habían golpeado, ya los habían maljuzgado, estaban encadenados, pero estaban cantando alabanzas para Dios. ¿Cómo trabaja eso? Yo puedo decirle que yo no sé si podía hacer eso, pero yo no he estado en ese momento. Quizás tú has estado en ese momento donde te has sentido encadenada, donde has sentido con muchos problemas, pero en ese momento, si tú tienes una visión de Jesús, tú te acercas a Él. Entonces, Pablo y Silas estaban adorando, entonces estaban cantando, los carceleros estaban, Dios estaba escuchando, viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, y se empieza un avivamiento, y las vidas empiezan a cambiar después de un momento tan difícil. La adoración transforma todo. Si tú estás económicamente mal, sigue adorando a Dios, porque Él no ha cambiado. Si estás a lo mejor emocionalmente mal, Dios no ha cambiado. Sigue a Dios adorándolo. No quiere decir que no busques consejería y ayuda, pero sigue adorándolo, porque eso cambia tu vida. Si tienes problemas en tu casa, adora, busca de Dios. Alábalo. Siempre tienes que caminar y buscándolo a Jesús. Jesús es la manera de vivir. Y miras que la resurrección es Jesús. Vive transformado por Jesús y muestra tu presencia en el mundo. Camina con tu mirada buscándolo a Él. Búscalo a Él. Él te libera. En Heberos 13, 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esta resurrección de Jesús, que el Jesús, el resucitado, Él va a estar contigo porque tú haces lo que Él quiere. Jesús que murió por ti y resucitó al tercer día. El Jesucristo que está resucitado que te dé la fuerza a ti y te empodere de todo lo que tú tengas que hacer que lo que Dios quiere. Tú puedes mirar toda esta lista de hebreos y puedes decir no, no puedo hacer todo esto. Pues igual como yo sin lentes no pudiera mirar todo claro pero cuando yo me los pongo mis lentos, mis lentes miro muy bien. Entonces la gente me dice sí, tienes una mirada excelente, sí porque me pongo mis lentes. Tú mantente fuerte, mantente en el camino de Él, de Jesús y mis ojos han sido cambiados, mi corazón ha sido cambiado, puedo mirar como Jesús, como Jesucristo ha resucitado por mí y puedo caminar y yo sé que puedo caer pero Dios, pero Él me levanta, me sacude y me levanta y me dice sigue caminando, quizás es una invitación para ti de que tú te levantes y tú digas Jesús, estoy listo para seguirte. Entonces, ¿cómo yo puedo, qué acción para cambiar el estilo de la vida le hará a las personas que Dios ha puesto en tu vida? Sigue cada paso a paso, lee Hebreos 13, una, dos o tres veces al día por toda la semana para que tú mires cómo esta visión tiene para ti, cómo tú puedes ser esta persona y caminar para Él. Jesús, el camino y la vida, la presencia, el poder, porque la vida se han sido transformadas para enseñar y a través de su presencia en este mundo. Si los cristianos vivieran la manera como la visión de Jesús, cómo mirar, cómo caminar como Él y si te caes, Él te levanta otra vez y volver otra vez a caminar como Él, la gente te ve, te ve cómo tú sigues de Jesús. y cuando la gente mire lo que la generosidad es, cuando no nomás es todo para ti y tú lo compartes, cuando las personas son quebrantadas y tú puedes estar con la visión de Jesús, cuando las personas en los matrimonios están ahí, yo quiero, la gente va a decir, yo quiero algo así y sí se puede cuando caminas con la visión de Jesús. Yo te, yo, yo te animo a que sigas, amén. Y te voy a decir otra vez, por favor, ve a la website y vete, y vete a un, a un vecino que se llama Good Neighbor a la website de Shoreline para empezar allí, quizás vives en la militar o donde tú estés y tú di, Dios, yo tengo una visión clara de ti y yo sé que tú tienes un llamamento para mí. Yo, yo, yo quiero caminar de esta manera que para el mundo es extraño, pero, pero, pero la gente lo ve. ¿Quién no quiere mejorar su relación, tener una pasión, pero a la vez con el amor de Jesús? Eso, eso, la gente lo ve y lo quiere tener. si tú conoces a tus vecinos, empieza allí, ora por tus vecinos, habla con tus vecinos, ora por ellos y comparte cómo Jesús ha cambiado tu vida. Amén. Y una otra pregunta, ¿qué acción o estilo de vida voy a cambiar para que la gente lo mire en mi vida? ¿Cuáles de todos estos llamados estoy, no lo estoy haciendo? ¿Cuál de estos tú miras y dices tú, oh no, esto no quiero, esto no me gusta? pero Dios quiere hacer un cambio en tu vida y si tú cambias esta área, las personas a tu alrededor lo van a ver. Cómo quizás tú amas a los demás, quizás cómo tú ayudas a los demás, a las personas que están en prisión, a las personas que están olvidadas, a lo mejor necesitas hacer un mejor matrimonio con tu vida. Haz eso para la honra de Dios. A lo mejor tú has enamorado mucho del dinero y tienes que ser más contento con lo que tienes. A lo mejor es apoyar a los demás y tú puedes pensar, pues todos ellos están mal y yo estoy bien. Pero sabes que muchas veces cuando las personas de afuera están mal, tú tienes que seguir lo que la visión de Jesús dice. Y muchas veces cuando las personas cuando no son cristianas, pero cuando ellos miran tu cambio en ti, ellos miran, eso habla mucho en el mundo. Ellos quieren oír tu palabra, que tú hagas las cosas bien, que tú compartas lo que tú tienes. Tienes que orar con gran pasión. Yo no sé lo que es para ti, pero yo sí sé qué es esto. Puedo levantar Hebreos 13 después de tener esta visión Dios con nosotros, el sumo sacerdote, el cordero de Dios y eso me das la fuerza espiritual y la fe para tener en la fe en tu corazón y en el mío. Hebreos 13 y esto es lo que Dios dice, esto es para ti. Crees en esto. Si tú terminas estas cinco semanas en el libro de Hebreos y tú vas a poder mirar una visión más clara de Jesús, tú vas a mirar lo que Él quiere para ti. Y, Señor, esta es mi oración. Esta es mi oración. Que tengamos una clara visión de lo que eres tú, Jesús. que no lo podamos negar que otras personas nos puedan ver y que te miren a ti como tú eres hermoso en tu belleza y que nosotros nos miremos lo que podemos hacer en tu hermosa, en tu belleza, Señor, caminando en tu poder. Y queremos orar, Señor, por el poder del Espíritu Santo de Dios viviente que tú nos hagas las personas que queremos, que quieres que seamos, que tengamos la mejor vida que tengamos, que las personas que nos miren a nosotros y que digan, yo no sé, yo no sé qué es eso de Jesús, pero yo quiero una vida como la tuya. y que vivamos en una manera que la persona nos miren a nosotros a través de nosotros la visión que es Jesús y que pueda mirarte a ti a través de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en estas cinco semanas que nosotros estemos mirando este libro de Hebreos, transformámonos y tú transforma el mundo en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Amén. Los quiero mandar con una palabra de bendición acerca de Hebreos, pero quiero darles una invitación. Por favor, quédense un poquito conmigo para decirles unas invitaciones primero. primeramente te quiero invitar para las siguientes tres semanas que te reúnes con nosotros para alabanza. Invita a una persona que esté contigo para alabar. Mándales el enlace o invítalos a tu casa con distancia y vamos a tener tres semanas para saber qué es una persona de paz. Al menos para mí, necesitamos cristianos que tenemos que ser personas de paz. ¿Qué será ser una persona de paz? En tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu nación, en el mundo, donde hay mucha tensión, mucha tensión de toda clase ahorita. ¿Qué sería ser una persona de paz? Descubrir diferentes maneras de cómo ser una persona de paz en todas las áreas donde tú estés, en todas las áreas de tu vida. A veces puede ser en algo muy específico. Yo te invito a que tú estés en alabanza con nosotros en línea o en el campo aquí. Quiero que entiendas lo que quiere decir una persona de paz. Y también te quiero invitar, si quieres oración, aquí en la pantalla puedes mirar un teléfono y puedes mirar el email. Por favor, no pierdas esta oportunidad de llamar o mándalo por correo electrónico para que oren por ti. Si tú eres nuevo, te quiero dar una bienvenida personal. Y quizás no estás aquí en este edificio, pero eres parte de nuestro corazón, de la comunidad y queremos darte una bienvenida. Textea bienvenido, welcome a este número para que alguien pueda contestar tus preguntas también. Y si tú tienes alguna pregunta y eres parte de Shoreline, los miércoles hay esto y qué pasa con lo de las mujeres, cualquier pregunta que tú tengas, vete aquí a este email de Shoreline.church y ahí te van a dar todas las respuestas que tú quieras tener. Gracias por estar aquí y yo te quiero dar la bendición. Quiero que en este momento estés en silencio y recibas estas palabras en tu corazón y en tu vida. que tú camines y vivas en tu vida con una visión fresca de Jesús el Mesías. Él es Dios contigo. Él es el sumo sacerdote que hizo el camino. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el que da la fe para que tú lo sigas. Camina con esa visión de Jesús. Camina con la visión de Jesús para ti y síguelo con todo tu corazón, tu mente y espíritu y fuerza y no te quedes así. Síguelo. Él está esperándote para sacudirte y para mandarte en camino otra vez. Camina con Jesús con una visión fresca donde quiera que tú estés. Dios te bendiga. Tengas una buena semana y nos miramos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!